Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. ¡Muy buenas! Les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Mazalí Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y colaboradora de AgroRadio desde Bruselas, cuenta la actualidad agrícola europea. Mis queridos oyentes, ayer se cumplían 60 años de la política agrícola común, la famosa PAC. Esa PAC que en la actualidad tiene una dotación de 270.000 millones de euros, de los cuales 34.000 millones van destinados a objetivos, como no, medioambientales, climáticos y regímenes ecológicos. Pero solo 3.000 millones a facilitar el relevo generacional absolutamente imprescindible. Esa PAC, que a través de los planes estratégicos presentados por cada uno de los 27 países de la Unión Europea, intentará dar al sector primario garantía de seguridad y apoyo, a pesar de que existen costes no reconocidos y nuevas cargas administrativas como el cuaderno de campo digital. Y eso que lo que pretendían es reducir la burocracia. Ya les vale. Ya veremos lo que da de sí el Plan Estratégico Español, porque con normas cambiantes cada día, ya saben ustedes, nuestros agricultores no saben qué pueden sembrar a día de hoy. Bueno, pues esta semana, en la Comisión de Agricultura, se han discutido asuntos muy importantes como qué es lo que pasa en los mercados de la leche y de los huevos, que aun siendo diferentes, tienen un elemento común, el incremento en los costes de producción. A ver, la limitación del ganado se ha encarecido un 80%, y esto representa una media del 55% en los costes de producción. Los ganaderos no pueden repercutir en el precio de venta de la leche esos incrementos, lo que les obliga, en el mejor de los casos, a sacrificar algunas reses y venderlas para carne, porque les pagan más por la carne que por la leche, para poder seguir al menos con sus explotaciones. Valga este dato, en España a día de hoy se han sacrificado más de 48.000 reses. Otro asunto ha sido, iba a decir la estúpida, pero no lo digo, la petición de Irlanda de poner un etiquetado en las bebidas alcohólicas que va contra las normas europeas y obstaculiza el libre comercio. Como dije en la comisión, se lo tienen que hacer mirar, y si no saben beber, pues que les enseñen con una buena educación, una formación y comunicación, pero no con etiquetas que pueden, digamos, destrozar o entorpecer el comercio de estas bebidas alcohólicas, y sobre todo de nuestro maravilloso vino. Y seguimos con otro asunto, el impacto de la subida de los precios de la energía en la agricultura. Todos los diputados que intervinimos coincidimos que la subida del gas, un 800% hasta marzo de este año, ha hecho que los fertilizantes hayan incrementado también sus precios un 110% con relación al año 2019, por no hablar de la reducción del 70% en la producción europea de amoníaco, que como ustedes saben es indispensable para la fabricación de esos fertilizantes. Hemos instado a la Comisión Europea a que se ponga las pilas de una vez para poder solventar este asunto, porque si no, no sé qué demonios de fertilizantes van a poder utilizar nuestros agricultores. Bueno, pues aquí lo dejo, hasta la próxima. Muchísimas gracias por seguir estando ahí. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.